¿Dónde podéis encontrar al vendedor ilícito que os vende pals prohibidos y raros? Algunos robados, especies prohibidas... Para poder encontrarlo tenéis que recorrer un túnel abandonado que se encuentra en esta zona, que de hecho podéis recoger aquí también un libro que está en esta zona de aquí. Esto ahora me sale un poco pixelado, pero básicamente si vosotros subís por esta zona podréis saltar y veréis que yendo por aquí la parte esta de aquí se distingue bastante por las antorchas. Tan fácil como entrar y ya podréis encontrar el vendedor. ¡Gracias! ¡Gracias!